Es una historia que prefiero cantar Mas no soporto y la tengo que contar Yo no la quiero, mas la prefiero olvidar Yo ya no pienso en mi futuro, lo que me podrá pasar En ese silencio, esa amargura, no tendrá cura jamás En ese engaño, no va a sufrir, pero se resignó Yo no la quiero, mas la prefiero olvidar Yo ya no pienso en mi futuro, lo que me podrá pasar Oye, el silencio, esa amargura, no tendrá cura jamás En ese engaño, no va a sufrir, pero se resignó Yo ya no pienso en mi futuro, lo que me podrá pasar